José Darío nunca se había sentido tan solo, aunque allí a unos cuantos pasos estuviera su padre metido en la corriente, palpando el fondo de las aguas con la palanca y los pies. Su madre apenas lo miraba, preparaba un poco de comida en el anafe que le servía de jogón. Sin descuidar un solo momento a Rosaura, también estaba allí su perro más tranquilo como si definitivamente se hubiera escapado de la muerte. No habría pensado lo mismo la noche anterior, sin embargo, sentía el peso de una gran soledad en aquel paraje, donde las aguas lo cubrían todo. Quiso nadar, pero le habían dicho que allí, además de las charúas, abundaban los tiburones. El padre proseguía tocando el fondo, como si estuviera buceando icoteas, y cuando se zambullía, a veces nunca sacaba nada. ¿Qué hace papá? Preguntó, ansioso de saber de su extraña actitud. La madre, que asaba las charúas plechadas por ella misma, no le respondió. Su marido se alejaba de las estacas que marcaban el cauce del río. La corriente era veleidosa y solía cambiar de rumbo, dando nacimiento a nuevos brazos, de los tantos que ya desembocaban en la bahía. Después de mucho tiempo, Gregorio gritó desde lejos, Aquí, Estebana, hay fondo duro y bajo, apenas me da el agua por la rodilla. La mujer se puso de pie y miró a Gregorio, que a muchos trazos de distancia, en mitad de la corriente, se mantenía parado. Lleno de júbilo, alzaba la palanca y la volvía a meter en el agua, marcando con la mano el corto pedazo humedecido. Muchas gracias. Gracias.